Vamos con Enrique Guzmán, y es que Enrique Guzmán, pues, fue a dar un show, y luego, este, se armó un zafarrancho ahí con la prensa, en Sale el Sol, decían Ana María Alvarado y Gustavo Adolfo, pues que a veces conviene más que ni hable, ¿no? A veces es mejor que no hable el señor, porque cuando habla, se hunde, y entonces también comentaban sobre unas declaraciones que dio, donde dice que ahora sí le interesa cómo está Apolo, porque dice Enrique Guzmán que él adora al niño, pero pues si hace nada dijo cosas muy desagradables del niño y la mamá, ¿no? Yo la verdad es que no le creo, creo que más bien se ha dado cuenta que sus declaraciones no son populares, y que sus declaraciones no le van a hacer vender discos, ni conciertos, ni nada, entonces mejor dice, pues, vale más fingir y dar una declaración, aunque no sea la verdad y lo que pienso, pero es lo que le conviene Pero las personas que oímos hace meses como hablaba del niño, pues no nos chupamos el dedo y no le creemos el cuento, ¿no? Pues ya sabemos cómo es. Ahora, yo también entiendo esta parte de la familia, ¿eh? Esta parte de me siento engañado, y claro, el niño no tiene la culpa, ¿no? Pero bueno, ahí el problema es la mamá, Mayela, porque pues debe ser difícil sentirte que, oye, pero pues entonces aquí hubo una infidelidad, hubo un engaño, nos vio la cara a todos, casi se convierte en el heredero de Alejandra Guzmán, es decir, sí debe ser también complicada la parte de para ellos de recibir una noticia de que no es Claro, pues no comentábamos en la primera hora el caso de Alejandra Guzmán, que eso es una de las cosas que la tiene deprimida, el que el niño no sea hijo de su sobrino, pues Le dolió. Lo quería mucho, hasta la vida iba a ser heredero Es que como que Alejandra, al estar peleada con Frida, se refugia en él Sí Entonces como que todo el amor de mamá, ¿no? Lo manda hacia él, este, porque hay que recordar que Alejandra Guzmán, pues, según la vida de Frida y lo que dice Frida O sea, le falló, pero también le dio mucho, en todo sentido, ¿no? O sea, Alejandra tampoco fue una mamá que no se hizo cargo, no, 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 ¿no? O sea, en el momento que, por ejemplo, había problemas de que la quisieron secuestrar a Frida, ok, la protejo y me la mando a estudiar a Estados Unidos, ¿no? Ah, sí, siempre estuvo el pendiente Y le regaló la casa, el de donde vive, y le regaló el auto, y siempre ha estado pendiente de ella Es que también, qué difícil para los familiares, ¿no? Como el caso de Alejandra Guzmán, que quieren al niño, es mi sobrino, es mi sangre, ella pensaba Y de un día para otro, ya no te voy a querer, o sea, ya no te voy a ver, ya no te tengo que querer O sea, debe ser un choque bien, bien difícil mental de decir, ay, pues no es un niño, hasta mal se ha de sentir, no, de ya no lo voy a querer, ya no le voy a dar el dinero, ya Sí, porque no es un hijo adoptivo, no era, no era adoptado, no, era supuestamente sanguíneo, entonces era como de, ok O igual, y si te quiero, y si te doy dinero, pero tu mamá me cae gorda, y entonces ella se va a quedar con el dinero, y eso es como un remolino de sentimientos ¿Tú te imaginas el sentir la burla? El que a lo mejor dijeran, oye, tienes los ojos de no sé quién, tienes la cara de no sé quién Y de repente un día, pues resulta que no, todo lo que vivimos fue una burla por parte de la mamá, y fue un engaño Que ahorita te fijas que ya se quedó callada, porque decían que iba a seguir con un proceso legal No, yo creo que ya se va a quedar callada, eh, yo creo que no le conviene seguir, porque al menos a la opinión pública Pues le parece esto ya un abuso, y es como de too much, too much, ya, ya no manches, Mayela